...por compartirlo, aunque te lo tuve que sacar con cuchara de la boca, porque te lo quieres guardar todo para ti. Obviamente no es cierto, yo se estaba esperando un momento oportuno, pero justo venían los campeones y estamos viviendo un momento sumamente interesante en el programa. Bueno, porrón y cuenta nueva. En la misma noche, la batalla entre dos de las más grandes familias en la industria, los Misterios los uso. Mira, conociendo al Rey Misterio, lo caballero que es, si él se da cuenta realmente, si es que no lo vio todavía, la razón por la que estamos en este combate, él lo va a entender, él lo va a justificar y él lo va a aceptar justosamente. Bueno, los susos consideran que ser campeones en equipo es derecho propio, derecho de nacimiento. Lógicamente quieren resarcirse con el campeón universal, Roman Reigns. Crucen a Dominic, codazo en el pecho para él. Se va, se va Jimmy. Ataca, uno, dos, otra vez el intento de Jimmy, la cuenta no pasa de uno, animando a su hijo, el enganche doble, pero Dominic gira, suspende la cuenta y la retrona, Charles Robinson, machetazo para Dominic. Tiene que tener cuidado porque ahora la presión es mucho más grande en los susos. Arremete ya por encima de Jimmy, trajando este brazo en la cara para Dominic. Porque encontraron que escudarse legítimamente en la primera oportunidad, pero ahora qué. Uy, brutal impacto de espaldas contra Lanón, acaba de recibir Dominic. Y también quedó clarísimo que el campeón universal, ¡hey! Enganche y cobertura, dos el conteo para Dominic. Porque el campeón universal, Carlos, quiere más oro para su familia. Si no, no se hubiese puesto tan en acundo. Antebrazo para Jay, codazo para Jimmy. Antebrazo para Jay, codazo para Jimmy. Se abre el paso. Dominic, viene. Dominic a la brisa. Lo engañaron, lo engancharon y lo castigaron. Brutal, el impacto en la nuca de Dominic. ¿Te acuerdas? Se refugia afuera del rey. Que te dije que Jimmy está siendo relevante gracias a Roman Reigns. Ahí viene, viene, viene Jay, súper topetoso, certero sobre Dominic. ¿Quién está cerrando el SmackDown? Jimmy y Jay. Viste que son relevantes gracias al campeón. Amigos, y estamos en vivo también con esta acción de SmackDown para la familia hispana en español. Y lucha por los campeonatos en pareja. Se va, se va Cabrera. Cuidado, cuidado, viene la cuenta. Uno, dos, se salva Dominic. Se salva la familia hispana. Uso están más decididos en esta segunda oportunidad. No olvidemos que el combate se produjo, pero el árbitro metió la patota y hubo que hacer un segundo combate. Fortísimo ataque. Gran variante, poderoso variante de un apretón mayúsculo a la cabeza para Dominic. Ahora, hablamos de la presión que pueden sentir los Uso, pero la presión que están sintiendo los Misterios es peor. Ellos se iban ya para su casa. Que bella toma, que bella toma del doble y doble Thunderdome. Dominic defendiéndose con ganchos. Sopapo para él. Y va a ser bella la toma cuando comencemos a estar nuevamente por los caminos con nuestro universo en vivo, Cabrera. Oye, tú sabes lo mucho que extrañamos a la gente. Sí, la gente no lo extrañaba, tiene de todas formas. Gira Dominic. ¡Oh! Y lo mandó a comerse la esquina intermedia de una manera magistral. ¡Qué pinzas invertidas! Castiga la cara del rival que quedó atarantado. Es Jay Busse, el hombre que está en problemas. Jimmy quiere el relevo. Y aquí también quiere entrar Rey Miserio. Lo tiene que cargar como sea. Lo tiene que cargar como sea. Hay relevo para Rey. Hay relevo para Jimmy. Jimmy van a calabrizar. Miserio castiga Jay. Antebrazo para Jimmy. Derecha de la cabeza. Pastada para Jimmy. Cruzan a Rey. Rebota. Viene. Se agacha. Evite el lazo. Viene saltando. ¡Oh, Dios! Qué bonita maniobra con antebrazo al frente. ¡Uno, dos! Se salva, Jimmy. ¡Qué estilo de ese Rey Miserio! Por eso es tan grande ese hombre. Pastada para Jimmy. Lo mandan a las sogas. Se agarra de ellas. Codazo. Que frena Miserio. El relevo viene Jay. Cuidado. ¿Lo vio? No, no lo vio Rey. No, no sabe quién es. Bueno, yo creo que el nudo distingue ni siquiera quién es cada uso. Pero sospecha que lo van a castigar. Ya el relevo lo tiene Jimmy. Cuidado. Pinzas. Se quita el problema de encima. Rey, pero ataca el hombre legal. Jimmy. Se sale el problema y viene con pastada Miserio sobre Jimmy. Cuidado, cuidado, cuidado. Que se está abriendo camino. Es a nivel del sótano. Atacando con un par de patas arrasantes. Rey Miserio. Otra oportunidad. Ahora sí lo logra. Ahora sí. La plancha afuera. Por debajo de la guardia inferior. Viene el castigo. Señoras y señores. Es así como luce la grandeza. Futuros miembros del salón de la forma de Dubs. Rey Miserio. Demostrando porque es un gigante en el ring. Jimmy. La asimado. Rey lo tiene en la mina. Acción afuera del ring. Sin peligro. Cuidado. Está regresando Jimmy al interior. El tinglado. Miserio. ¡Oh! Pensó Jay que lo iba a castigar. Se cachó Miserio. Y Jay se comió el poste afuera. Quedó noqueado. Cuidado. ¡Ey! ¡Jimmy! ¡Jimmy! Desde lo alto. Miserio. ¡Oh, qué bien! Las pistas invertidas con Carrusselli envía contra las cuerdas. ¡Oh, Jimmy lo prepara! Está sobre las cuerdas intermedias. Y viene la llamada a San Diego. 6-1-9. Miserio va a ganar aquí. ¡Clarita, papá! La llamada la escuchó el mundo entero. Y va a dar la oportunidad al hijo. Quiere el relevo a Dominic. Y el papá se lo da para que cierre con broche de oro a Dominic. ¡Miserio! ¡Qué generoso! ¡Qué generoso! Bueno, amor de padre. Se está deparando un tanto y está allá en la cima. ¡Roman Reins! ¡Qué derecho de supernomen para Dominic! ¡Oh, está molestísimo con Jimmy! Y ahora rey ataca, por supuesto, Roman Reins. Lo que sigue con un par de derechazos lo empuja al campeón. Bueno, se le viene la lanza brutal sobre el rey misterio. Roman tuvo que venir a representar y a salvar a la familia. Porque sin él la familia se va a pico. ¡Para abajo! Bueno, y si se iban a pique, ¿iba a ser por culpa de ellos? No, yo digo a pico. Porque decimos en Venezuela que se le llevan pico el saburo. Bien lejos, bien lejos. ¡Al demonio! Afuera. Brutalmente la lanza por encima de la cuarta superior a Rey Misterio. El hombre que vino al rescate y vino a arruinar esta importante lucha de campeonato es el señor Roman Reins. Y sigue disparatando a la familia Misterio. Afuera del rey. Carlos, hablaste de familia. Y yo entiendo perfectamente bien lo que está haciendo Roman Reins. Desprendiendo el honor de su familia. Quizás se van sin los títulos. Pero por lo menos se van con la dignidad muy alto. Mira qué gran ejemplo. Castigando a los campeones sin pareja. Sin razón alguna. ¿Cómo que sin razón, chicos? Iban a ganar el combate. Y los primos se van a quedar como dos pelenes otra vez. ¿Qué le hicieron Rey Misterio y Dominic a Roman Reins? Nada. Se lo hicieron a sus primos. Y es hacérselo a él. Te lo he dicho mil veces. Bien armado con los pestaños. Lo que les pasa en la familia, les pasa a él. Alguien tiene que detener a Roman Reins. Eso no puede ser posible. ¿Cómo le va a hacer eso a Dominic? ¡Cuidado! ¡Oh, Dios! ¡Dios mío! Bueno, ya que no lo pueden hacer los primos, tiene que hacerlo él. ¡Qué clase de campeón universal es ese! También que estaba Jey solo aquí. También que lo estaba haciendo la Roman Reins. En serio. Viene a dar la cara por la familia. Yo no justifico lo que está haciendo el campeón. Simplemente trato de entenderlo y finalmente lo logro. Él tiene que defender el honor de la familia. No, no, no. Eso no es defender ningún honor. Esto es una asquerosidad total. O sea, que estaría mejor entonces... Falta. ...entre en Roman y pueda hacer lo que Jey estaba haciendo también. Eso no se hace. Eso no debe ser permitido. Castigo brutal. Está imparable. Nadie lo puede frenar. Roman se está... ...luciendo aquí, desbaratando. A punta de golpes entre brazos en la cabeza. Dominic en el ring. Todo esto es culpa de Jimmy. Yo te aseguro que el propio Jey tiene que estar preocupado en ese momento. La guillotina. La guillotina para todos. ¿Pero por qué? No hay necesidad. ¿Por qué? El muchacho está gritando, suéltalo. Nadie viene a ayudarlo. ¿Y qué, Jimmy? ¿Y ahora qué, Jimmy? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Es suficiente? Ya basta. Es suficiente. Se está defendiendo a ti por tu culpa. Tú fuiste quien causó. No, señor. No, señor. Eso no se hace. Roman Reins está fuera de control aquí. ¿Y si no está? ¿Quién demonios? ¿Quién demonios? ¿Piensa Roman Reins qué es? Esto va. Y Jimmy está llamándose a hermano para que se vaya. No, de esta manera no, le dice. Esto va a empeorar la situación familiar. De esta manera no, le acaba de decir. Jimmy, uso a Roman Reins. Esto va a empeorar la relación familiar. Jey estaba también al lado del campeón. Jimmy no debió venir a esto que está haciendo. Y ahí está Jimmy llamándose a hermano. Ven conmigo, le dice. Ven conmigo. Y se va así. Y se va así. Y Roman va a cerrarle el paso impidiendo que salgan. Jey. Jey, tienes que decidir. Jey, tu libertad tiene que estar con tu sangre, con tu hermano. ¿Qué? Y el primo también es su sangre. No, señor. El primo. Y lo puso a valer en el mapa. Es un individuo egocentrista. Tu campeón universal. De galomanía con que está fuera de control. Tu jefe tribal. Un sanguinario. Tu jefe de la mesa. Será jefe tuyo. Es una porquería. Y si lo es. Y tú también. Es un pedazo de porquería, Roman Reins. Y va a seguir. Por Dios, párenlo. ¿Qué con su madre? Qué horror. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias.